Hola chicos, este es mi nuevo video y bueno amigos actualmente me encuentro en la estación La Cañada de la línea 1 del Mexicable Les voy a hacer una comparación del Mexicable y del Cablebus amigos porque los dos son sistemas de transporte por teleférico Mexicable amigos fue inaugurado el 4 de octubre del año 2016 mientras que el Cablebus fue inaugurado el 4 de marzo del año 2021 Amigos el Mexicable cuenta por ahora con una sola línea que está en el municipio de Catepec con 7 estaciones Parece que va a haber otra línea desde Indios Verdes y va a conectar con la línea 1 pero aún está en construcción También se tiene planeado construir otra línea en el municipio de Naucalpan Por otra parte el Cablebus ya cuenta con dos líneas, una en la Alcaldía Gustavo Madero y otra en la Alcaldía Estapalapa Tendiendo las dos líneas en total son tres estaciones y se tiene planeado construir una tercera línea en el bosque de Chapultepec El operador del Mexicable amigos es el gobierno del Estado de México Y el operador del Cablebus es el sistema de transportes eléctricos de la Ciudad de México El Mexicable por ahora amigos solo recorre un total de 4.9 kilómetros en sus siete estaciones Y el Cablebus recorre un total de 19.75 kilómetros uniendo sus dos líneas El precio del Cablebus amigos son solo 7 pesos por viaje y del Mexicable son 9 pesos Obviamente está más caro tomando en cuenta que aquí en el Estado de México el transporte es un poco más caro Para ganar el Mexicable amigos tomé la línea 4 del Mexibus en Indios Verdes y me bajé en la estación Santa Clara Entonces tuve que pagar 9 pesos del Mexibus y 9 pesos del Mexicable Obviamente para el Cablebus está más sencillo amigos la línea 1 se toma en Indios Verdes Y la línea 2 se toma en la línea 8 en el metro Constitución de 1917 de la línea 8 del metro O también puede bajarse la estación Santa Marta de la línea A del metro para poder llegar al Cablebus línea 2 De una acción les voy a hacer una comparación de la estación final del Mexicable amigos Y de la estación final del Cablebus Fíjense que los vagones de ambos sistemas son diferentes amigos Mexicable amigos caben 10 personas Aquí en el Mexicable los vagones son de varios colores blanco, naranja, verde, es muy hermoso la verdad Por otra parte amigos las cabinas de Cablebus son todas azules Yo siento que son más espaciosas pero sin embargo también solo caben 10 personas Obviamente están mucho más modernas desde el Cablebus amigos El Cablebus se inauguró en 2021 Sin embargo siento que las del Mexicable están muy bien conservadas y muy limpias Las normas de seguridad amigos más o menos son las mismas para cada sistema de transporte Porque igual al fin y al cabo los dos son teleféricos así que se maneja lo mismo la verdad Ambos sistemas de transporte tenían como una estación de transbordo Por ejemplo en el Mexicable estaba la estación número 4 Tenías que bajarte para continuar el recorrido Tomando otra cabina hacia la estación 5, 6 y 7 Es que en la estación número 4 hay una plaza Bueno una especie de plaza, centro comercial Y hay un gran cinépolis a todo lo que da O sea me encantó muchísimo esto Porque tú vas en tu Mexibus y después puedes hacer una parada y vas al cine Y en el Cablebus amigos también había como una especie de transbordo en la estación Campos Revolución Porque ahí podías seguir hasta Cuauhtepec o bajarte y tomar otra cabina hacia Telal Pesco En la línea 2 del Cablebus también hay un transbordo en la estación número 4 Para poder llegar hasta Santa Marta Pero bueno amigos ya voy a dejar este video hasta aquí Los dos me parecen excelentes sistemas de transporte Me gustaría que me dejaron en los comentarios Cual sistema de transporte ustedes usan más El Cablebus o el Mexicable Bueno amigos los dos me parecen excelentes sistemas de transporte Desde mi punto de vista siento que debe haber más líneas del Mexicable en el Estado de México Y bueno ya hay más líneas del Cablebus en Ciudad de México Entonces siento que en el Estado de México faltan más líneas amigos Desde mi punto de vista amigos siento que el transporte en el Estado de México debe expandirse más Siento que debe haber más líneas del Mexibus, más líneas del Mexicable Y también estaría chido un metro aparte del tren suburbano Un metro que llegara a más partes del Estado de México Pero bueno eso se verá con el tiempo Y me gustaría que me dejaran en los comentarios si ustedes piensan igual que yo O si está bien ya el transporte del Estado de México así Pero bueno amigos ya voy a dejar este video hasta aquí Comenten todo lo que ustedes quieran Voy a estar leyendo todos los comentarios y darle corazoncito Síganme en mis redes sociales como soy Charbel por supuesto Y nos vemos en otro video de Charbelín Y déjenme en los comentarios si quieren que les grabe ahora un Metrobús versus Mexibus Pero ustedes saben que a mí se me olvida de Stilés a lo que les voy a decir en este video Es que un amigo mexicano me dijo que el transporte en el Estado de México es más caro Porque tiene mejor servicio Pero realmente yo opino que es igual El mismo servicio que en la Ciudad de México O sea un día va perfectamente y una semana va perfecto Y de repente a veces falla algún día Como en todos los transportes Así que bueno no sé me encantaría que me dejaran en los comentarios Que opinan de esto ¡Gracias!